Bueno, aquí sin duda que hablamos de frases míticas de cine, la que más me gusta es la de lo que el viento se llevó. ¡Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre! Te lo tomaste al pie de la letra, hijo. Pues a mí, la que más me flipa es esa frase del mayor clásico de cine en el que se decía Vamos a pitufar una pitufesiesta, donde habrá pitufibaila y beberemos pitufizumo. ¿Qué? Es de la peli de los pitufos, es un clásico moderno.